Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros que yo quiero, quiero decirle esos labios que si no me besan me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Te lo juro, mija, que eso eres para mí, mi luna y mi estrella Quiero cantarle esos ojos tan negros, tan negros que yo quiero Quiero decirle esos labios que si no me besan me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño llevando tu sabor Música 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 Gracias por ver el video.